Hay una frase que a mí siempre me ha conmovido mucho y la mencioné en la obra de teatro que escribí, que tiene que ver con una huelga de mujeres trabajadoras en el siglo XX, a principios del siglo XX en Estados Unidos, que salieron a protestar con un eslogan, con una carta que decía, queremos el pan pero también las rosas, en Boston. Siempre me ha conmovido esa declaración porque es cierto que queremos el pan, tenemos derecho al pan, tenemos derecho a un trabajo digno, tenemos derecho a un techo, tenemos derecho a una casa, pero vivir no es sobrevivir, tenemos derecho a las rosas, todos tenemos derecho a las rosas, todos tenemos derecho a bailar, a amar, a tener una buena obra de teatro que ver, un buen libro que leer, tiempo para hacerlo, disfrutar de una buena película, todos tenemos derecho a las rosas, porque si vivir fuera sobrevivir, ¿qué problema habría con la esclavitud? Vivir no es sobrevivir.